Hola, me llamo Ovidio, como has dicho, trabajo en comunicación corporativa en un banco. Vaya, esto no es. Pero bueno, como ven ahí, tiene algunas protes verdes, igual sube en bolsa. Un banco de peces, esto tampoco es. Algunos están un poco desorientados, como ven, un poco pez. Y esto ya quizá sí es un banco, o igual no. ¿Quién cree que esto es un banco? ¿Puedo levantar la mano? ¿Esto es un banco o no lo es? Vale, muy poca gente cree que esto es un banco. Pues yo creo que casi me alegro, porque esto sí que es un banco. Esto es, digamos, por empezar por el principio. La banca está viviendo una transformación digital y cultural enorme. Y a veces, pues como que nos liamos un poco con lo que es un banco o no. Pero en realidad, ya fuera de broma, como decía, esto es un banco. Esta es la oficina World Café de Banco Santander, que nació en Chile. Y ahora están casi todos los países del banco principales, que hay en 10 mercados principales del mundo. Y como ven, pues se puede tomar café, tiene servicio de Wi-Fi, se puede trabajar con compañeros, lo que se llama coworking, trabajo compartido. O sea, que es una cosa realmente novedosa y que probablemente será un poco más el futuro de las oficinas en el futuro. Luego, antes de seguir, me gustaría saber quién de aquí, que creo que tienen 17 años, ha pisado en una oficina de un banco sin contar el día que abrió la cuenta. Pues poquísimo. No me extraña porque, como decía, la transformación es tremenda. Entonces, me gustaría también comentar que mi sueño siempre ha sido ser periodista desde que tuve una asignatura en el instituto que se llamaba Prensa, con 14 años, escribimos un periódico. Y desde entonces quise ser periodista. Quizá no lo visualicé como mi sueño, pero puse muchísimo foco en ello y no paré de hacer cosas. Aquí pueden ver que una visita en el país hace casi 20 años. Luego el resto son trabajos que hice. El último en la Agencia F en el 2007, donde cubrí el inicio de la crisis. Fue muy interesante. Y, por supuesto, por todo lo que me interesaba el periodismo, estudié periodismo, aunque mi padre, antes de estudiar periodismo, me dijo que quisiera alguna otra cosa, como si periodismo no fuera una carrera. Y, obviamente, estudié periodismo, estudié, perdón, antes de periodismo, estudié traducción e interpretación de inglés y alemán, lo que me ayudó muchísimo en mi carrera porque los idiomas me han abierto muchísimas puertas. Si ya no se han visto el discurso de Steve Jobs en Stanford, que dice lo de unir los puntos, pues, para mí, ahora mismo estoy uniendo los puntos porque me ha abierto muchísimas puertas. En un momento seguiré hablando un poco de mi sueño, pero antes me gustaría, con tres, digamos, ideas, explicar qué es la comunicación corporativa. La primera es reputación. La reputación es la visión que tiene la sociedad sobre tu empresa, sobre una persona, sobre lo que sea, el prestigio que tiene. Y gestionarla y protegerla es muy relevante. Y comunicación ahí tiene un papel muy importante. Porque la reputación te permite tener una percepción de calidad mayor, te permite que la confianza en tu empresa sea mayor y, en última instancia, pues, vender más y tener más clientes. Las empresas también, como las personas, pues, todo el mundo o tiene o debería tener un propósito. Y el banco, en el caso del Banco Santander, el propósito es ayudar a las personas y empresas a progresar y de una visión que es ser la mejor plataforma financiera de la banca. Entonces, tener esto claro y tener un relato muy coherente también ayuda mucho a tener una buena reputación. Aunque, en buena medida, como es lógico, la reputación de las empresas se las ganan en el día a día con el servicio que dan a sus clientes, los productos y cómo se le trata, el servicio al cliente. De aquí, para tener una buena reputación y gestionarla, como decía, hace falta tener una estrategia, una estrategia de comunicación. Y, porque lo bueno, las cosas buenas hay que contarlas y las cosas que no son tan buenas hay que gestionarlas, que sería una crisis de comunicación. Recordarán, quizá más por los libros de historia que por haberlo vivido, pero en el 2007 hubo una crisis muy importante en el mundo que, en el caso de España, pues, afectó, obviamente, a muchas familias, hubo gente que perdió sus casas. Y aquí es donde las empresas tienen que demostrar su responsabilidad y hacer las cosas bien, como, por ejemplo, reducir las cuotas de hipotecas u otras cosas. Entonces, los bancos, las empresas tienen que ser responsables y eso luego hay que contarlo para que también la sociedad lo sepa. Es muy importante la transparencia. Siempre decir la verdad y, por supuesto, las noticias falsas, pues, hay que evitarlas absolutamente y para eso también las empresas colaboran. La estrategia de comunicación tiene que estar totalmente alineada con la estrategia de negocio, como decía, porque al final lo que la comunicación hace es ayudar al negocio a salir adelante. Y, por ejemplo, se preparan planes de comunicación para distintas actividades que hace el banco. Por ejemplo, los resultados financieros. Santander es una empresa que cotiza en bolsa y que cada trimestre tiene que presentar resultados y dar cuenta de cómo van los resultados. Comunicación aquí participa con la nota de prensa, preparación de mensajes e incluso decidir si se hace o no una rueda de prensa. Aquí ven la última rueda de prensa de resultados banales del banco con la presidenta Nabotini y José Antonio Álvarez, que es el consejero delegado, en la que, como decía, estos son los periodistas y es una cosa que Comunicación Corporativa gestiona y ayuda en ello. También hacemos alguna entrevista, en este caso con Bloomberg, el director financiero, para explicar los resultados. Y hay otros hechos, como por ejemplo, ser el banco más sostenible del mundo, que eso ocurrió a Santander, pues, es una noticia obviamente muy positiva y que hay que contarla e incluso ser coherente. Y cuando hay, por ejemplo, en Madrid, una actividad como la COP25, la cumbre del clima, pues el banco participó, la presidenta Ana Botín estuvo allí diciendo la emergencia, lo relevante, que es el cambio climático. Y lo que te permite esto es ser consistente y coherente con tu relato, por ejemplo, en este caso de banca responsable para Banco Santander. Además, el banco hace mucho análisis de lo que aparece en los medios. Luego, aquí van a ver, Santander, como saben, patrocina el fútbol, la Liga Santander, la Champions y otras actividades. Y dentro de los patrocinios, lo que el banco tiene es una estrategia que se llama Football Camp, que es como el fútbol lo puede todo y como aspiracionalmente se puede ayudar a las personas. Esta es la historia de Maya, una niña uruguaya que Santander trajo a España a conocer a su ídolo del fútbol, que estaba aquí en Madrid. Y hace solo un mes presentamos un dispositivo junto con Navas que permite a las personas invidentes seguir el fútbol, lo que también, obviamente, es una actividad muy bonita. Tuve la oportunidad de estar hace solo un mes cuando lo presentamos en Lima, en Perú, que era la final de una competición de fútbol, para organizar algunas entrevistas y dar a conocer este proyecto. Y de la estrategia pasamos a la tercera idea, que es oficio. Seguramente se pregunten, perdón, seguramente se pregunten qué hay que estudiar para trabajar en comunicación corporativa. Puede haber muchos perfiles, pero uno concreto que aporta valor por determinadas razones es la de periodista. Los periodistas normalmente somos portavoces oficiales del banco, tenemos que hablar con los periodistas y haber tenido ese bagaje, pues, ayuda mucho. También hay que ser muy honestos con los periodistas, que hablamos a diario y tienen que ver que estamos, obviamente, como decía antes, siendo transparentes y siempre diciendo la verdad. Por aterrizar todo esto un poco, mi día comienza por la mañana, a las seis y media, siete de la mañana, tengo que leer la prensa, tres cuartos de hora, una hora, me lleva, como ven, te pagan por pagar la prensa, a quien le guste, pues, oye, está muy bien, ¿no?, que te pagan por leer la prensa. A las nueve estoy en la oficina, a las nueve y media tenemos una pequeña reunión de coordinación y luego todos los días son distintos porque nos llaman los periodistas, hay que gestionar cosas para que todo salga bien. Hay mucho trabajo en equipo, tenemos que hablar con muchos compañeros del banco, legal, etc. La redacción se parece a un periódico, como van a ver aquí, que un compañero del banco, se llama Javier Gallo, me hizo una foto con mis pantallitas y dice que iba a despegar la nave, porque eso parece una nave. Aquí lo van a ver con un poquito más de perspectiva, como es la redacción o la oficina, con una pantalla que sigue en redes sociales, compañeros de marketing, comunicación externa e interna, estamos todos ahí sentados. Luego, por ir terminando, me gustaría comentarles el mayor reto para mí de la comunicación son gestionar las crisis de comunicación. Son muy complejas, pero también te permite, digamos, gestionar algo que es muy entretenido y muy interesante. También es muy divertido el trato con los compañeros, nos reímos mucho, accedemos a mucha información confidencial y creo que lo más emocionante que tiene el trabajo es ver momentos históricos de la historia de la economía, como en el caso de Santander, que hace dos años compró un banco y estar hasta las 3 de la mañana en la oficina, dormir una hora y volver al día siguiente sabiendo que vamos a comunicar algo muy relevante, muy interesante. Ya me gustaría terminar simplemente diciendo que mencioné lo del periodismo al principio precisamente por esto, porque yo soy periodista, terminé en un sitio desconocido para mí, que era la comunicación, pero me sigo sintiendo un periodista y para mí eso es lo relevante, que sigue formando parte de mis sueños. Muchas gracias. Gracias.